. ¿Por qué tú te apresa esta vez ahora? ¿Eh? ¿Por qué te apresaron a ti ahora? . ¿Pues robo otra vez? . 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 ¿Qué fue lo que te pasó? Tú tienes que hablar. ¿Tú te robaste ese motor después? ¿Eh? ¿Dónde lo agarraron a él? ¿El amigo? ¿Dónde lo agarraron? ¿Él es amigo tuyo? No, no fue la otra, la policía es. ¿Ok? ¿Quién le dio golpe a él? La policía es quien le quedara. ¿Pero le ocuparon ese motor a él fue? Sí, fue el motor. ¿Ok? ¿Él está impuesto a robar y así es? Sí, sí. ¿Cómo le llaman a él? No sé si le llaman a él. ¿De dónde es? No, 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 no. ¿Ya saben de quién es el dueño del motor? No, trae la policía, sabe. ¿El nombre tuyo? Francis. Sesedía no tiene más de cinta fichas. Gracias por ver el video.